Todos tienen su favorito en la Copa América. Estamos a Valencia Pérez y representa a Perú. Vamos a hacer una foto en Chile, en Uruguay, México. Por estar representando a Ecuador. Pero nosotros sabemos que en México, esta semana alguien será llevado a las regaderas. Martes y jueves 8.30 de la noche conduce Toño de Valdés por 4TV.